Estamos en un momento crítico que debemos superar por encima de ideologías, credos o políticas. Realmente, cuando yo veo en otras regiones de España como en este aspecto fundamental de la identidad no hay diferencias entre la izquierda, la derecha, el centro o el pluscuamperfecto, me dan verdadera envidia. Bueno, vivimos tiempos muy difíciles para nuestra lengua valenciana que sigue siendo atacada desde dentro y desde fuera de nuestra tierra y a los que la hemos defendido y la seguimos defendiendo siempre nos tildan de búnker barraqueta, blaveros, secesionistas, no sé de qué secesión. Y también, modernamente, con eso de las teorías del conocimiento, nos dicen que vamos contra el conocimiento. Ahí hemos topado. ¿Contra qué conocimiento? ¿Quién es capaz, dentro de la universidad, de hablar de dogmas y decir que los que no pensamos como ellos, vamos contra el conocimiento? ¿De qué conocimiento se trata? ¿Es que en la Edad Media la mayoría no estaba a favor de considerar que la Tierra era plana? ¿Es eso lo que ellos quieren llevar adelante? Pocos argumentos deben de tener para tener que recurrir a la descalificación personal cuando no al insulto. La tergiversación de la historia, la manipulación descarada de los hechos y la ocultación de cuanto no se punde sus propósitos, son métodos normalmente utilizados por el catalanismo. Y ejemplo hay de cada uno de ellos, de las disposiciones, muchísimas. Gracias. Gracias.